Soy Juanito, el puto amo, hago ocho miles con el rabo, me suben en taxi. En este vegano un pastizal, solo haciendo el animal, me cago. En ganchi. A ver, dejad de quejaros, cojones, que soy serpas, joder. Ya teníais que estar acostumbrados a sujetarme. Venga, se acabó el descanso. Subidme ahora mismo a la cumbre, que luego os doy una propina. De cinco euros, ni más ni menos.